Creo que al final la película tiene un mensaje, exactamente, es un mensaje conmovedor, la amistad, las diferencias y creo que justamente tanto O como Tim, por eso se hacen amigos, porque los dos son diferentes y tratan de encajar en un mundo donde pues no eres monedita de oro, literalmente, no le caes bien a todos, entonces creo que es justamente ese el mensaje que creo que los niños se van a entender, obviamente, porque ellos a lo mejor hasta se identifican con alguno del personaje, en este caso contigo, con todo y creo que es un mensaje tan bonito y de verdad que a uno le llega el corazón, tanto la familia, como la amistad y pues lo importante que es creer en ti mismo, que no te importe lo que piensen los demás de ti Sí, bueno, creo que de alguna manera yo como que me especializo en ese tipo de personajes, porque lo siento muy cercanos a mí yo tuve una infancia particular, porque justamente me acuerdo de la primaria y la secundaria como que no encajaba muy bien en ningún grupo, y me encantaban los deportes, ni era de los nerds, ni era de los populares, ni era, o sea, como que me tardé mucho tiempo en encontrarme un lugar, descubrí que esto es lo que quería hacer y que por eso no me interesaban las demás cosas entonces, este tipo de personajes son como eso, como extranjeros, como outsiders, me parecen como muy cercanos y me parece que es increíble que este mensaje se le dé a los niños, es una película que habla de eso, de la tolerancia habla de mantenerte fin a quien eres, aunque nadie te quiera al principio, tarde o temprano vas a encontrar un grupo de amigos, o un lugar donde vas a enterrar, donde vas a hacer lo que diga finalmente creo que de eso habla esta película, y creo que no podría ser mejor timing, con toda esta cuestión de bullying y demás son dos personajes que son relegados, pero cuando ellos se encuentran, pues a familia, y no necesitan nada más ¿Quién está preguntada? ¿Quién está preguntada? María María María